Facebook elimina fotos de una mujer de Nueva York dando luz El 16 de marzo, una mujer llamada Francie compartió una foto de sí misma dando luz a su hija en un grupo privado de Facebook. Alguien del grupo, compuesto por 836 miembros, reportó la foto por violar las reglas de Facebook que prohíben ciertos tipos de desnudas. Francie publicó la foto para celebrar el primer cumpleaños de su hija. En la foto, Francie está desnuda, de rodillas en una cama sosteniendo a su bebé recién nacida en sus brazos. La foto muestra un poco de sangre. El grupo de Facebook fue creado para personas que planean concebir o dar a luz a sus hijos en la ciudad de Nueva York. Y una hora después de la publicación, Facebook eliminó la foto. La política anti-desnuda de Facebook se aplica a todas las fotos, incluso en los grupos privados, y también no distingue entre lo sexual o no.